Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo por el canal. Hoy vamos a ver las novedades que incluye Ubuntu 2304. Lo primero que vemos es que han remodelado el instalador, que antes era el instalador de Ubiquity, pues lo han reescrito en Flutter para que sea más amigable y funcione mejor. Entonces, el comportamiento es muy similar al instalador anterior, le han dado un poco de pulido, lo han reescrito en Flutter y funciona, en mi opinión, funciona bastante bien. Ubiquity ya iba bien, pero esta nueva versión reescrita en Flutter funciona muy, muy bien. Y bueno, aquí simplemente vemos la instalación de cómo es todo el proceso de creando la cuenta para Renktek y demás, que en este caso no estoy probando en una máquina virtual. Y bueno, seleccionamos el tema claro-oscuro mientras instala y ahora simplemente podemos ver cómo se pasan las distintas pantallas que te enseñan un poco ya de Ubuntu 2304. Entonces, ya ha terminado la instalación, le damos a reiniciar ahora. Lo que vemos es que también toda la parte de conexión a internet, Bluetooth y demás, especialmente la parte de Bluetooth, en este caso no tengo nada conectado, pero sí que la han pulido y han hecho que sea más fácil conectar o desconectar componentes de Bluetooth, o sea, equipos que utilizan Bluetooth, las notificaciones y demás para las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano. Pues bueno, la tienda de aplicaciones te encuentra perfectamente las aplicaciones, no tiene habilidad o flashback, pero te encuentra perfectamente las aplicaciones en Snaps, que en este caso estoy instalando Telegram y vemos que se instala desde Snap y se instala así con un click, muy sencillo, funciona bastante bien la tienda de aplicaciones ahora. Vamos a ver qué versión tiene Ubuntu, pues la última versión de Firefox es la 111.0.1, o sea, una versión de Firefox bastante reciente. Lo siguiente que vamos a ver o abrir es LibreOffice, entonces LibreOffice, la versión que incluyen es LibreOffice 7.5, entonces LibreOffice 7.5.2.2, una versión muy moderna de LibreOffice. Lo siguiente que vamos a ver es verificar que la aplicación de Telegram que he instalado, pues que el Snaps se ejecuta perfectamente, se ejecuta bastante rápido, y ahora lo que voy a hacer es htop, y lo que podemos ver es que como no me lo he encontrado, o sea, yo he ejecutado el comando htop, pero no me he encontrado la aplicación, entonces me sugiere, oye, que la aplicación no está en el sistema, pero que la puedes instalar. Y me ofrece dos opciones de instalarla. Una, con el comando para instalarlo desde apt, porque está disponible en apt, con sudo apt install htop, pero también me dice, oye, que también hay un snap que se llama htop, lo podéis instalar con sudo snap install htop. Es decir, cuando tú intentas ejecutar un programa, o lo intentas ejecutar desde app, o instalarlo desde apt, mejor dicho, y no te lo encuentra, si el paquete tiene un snap, te va a decir el nombre del paquete del snap, y cómo se instala ese snap. O sea, ha mejorado bastante la forma de instalar paquetes en Ubuntu, y bueno, recordamos que se habilitaron por defecto flatbacks, pero la integración de snaps, que antes era bastante floja, pues la ha mejorado, y de hecho se ejecuta, todos los snaps, LibreOffice o Firefox, se ejecutan bastante mejor. Bueno, continuamos con el vídeo. Hacemos un sudo apt install htop, me pide la contraseña, la introduzco, se instala htop, y bueno, ya simplemente verificamos cuánto consume, entonces se está haciendo cositas, entonces 1.6 gigas, pero vamos, lo que están mirando es que es 1.2, 1.3 gigas de RAM, lo cual es algo elevado, pero tampoco me parece excesivo. Bueno, el kernel, bueno, la versión es Ubuntu 23.04, el kernel 6.2, o sea, un kernel muy reciente, incluye la última versión de Nome, Nome 44. Y bueno, ya tienes un poco más de información del sistema, de que ahora mismo me consume 1.8, tampoco es descarado. Lo que vamos a hacer es cerrar la sesión para que veamos el nuevo como el login manager, por así decirlo, o como han retocado. Pues bueno, aquí vemos cómo se inicia la sesión, en este caso estoy iniciando la sesión por el RenvTech, introduzo la contraseña y ya me debería volver al escritorio, y se ve bastante, bastante bien, y el fondo de pantalla se ve muy bien. Bueno, volvemos a hacer NeoFetch para ver cuánto está consumiendo así reiniciado, y 1.4 GB, 1.3, ¿vale? 1.25. Entonces, un consumo un poco elevado. Pues bueno, vamos a ver el resto de cosas que, en apariencia, pues seguimos teniendo los temas. Y tenemos aquí, pues bueno, los colores de acento, pero esto ya introdujeron en unas versiones anteriores de Ubuntu. Escritorio Ubuntu, pues sigues teniendo la personalización del panel de Unity de la izquierda, por así decirlo. Lo que sí que han tocado es las animaciones del ratón, de cómo quieres que haga el scroll con la ruleta. Y bueno, aquí un poco acerca de la versión, en el cual, y bueno, pues la versión de Ubuntu 2D, que es 23.04, que utiliza por defecto Wayland, como ya se introdujo ese cambio en las versiones anteriores de Ubuntu, que es la versión de 64 bits, y que utiliza el kernel bastante reciente, que es el kernel 6.2. Y bueno, con esto terminamos el vídeo. ¡Hasta luego!